La continuación de esta evidencia para ustedes, el agua está más o menos, es un agua como caliente, pero nadie puede bañarse. Hay barquitos que les llevan para que se diviertan, se ha convertido esto en un centro turístico, un centro de diversión. Aquí sale la trucha, la trucha de la pequeña a la más grande. Y el sabor de la trucha, pues les contaré a ustedes a través de mi test, a través de mi paladar. Como ustedes saben, ando a través del mundo, recorriendo lugares, lugares hermosos como este, esta ciudad de Ibarra, como esta laguna de Yahuacocha llamada el Lago de Sangre. Y pues poco a poco de mi recorrido les contaré cada anécdota, cada vivencia que como ustedes, la compañía de ustedes me da la fuerza, esa energía que necesito para poder llevar a cada uno de sus hogares. Gracias. Gracias. La pregunta es que nos vamos a escuchar. Vamos a escuchar. ¡Ay! A ver, es un agua como la derecha, es un agua como la derecha, es un agua como la derecha, es un agua como la derecha. Gracias por ver el video.